Hoy voy a presentarles en negocios a Mauricio Serna. Lo conozco hace muchos años, compañero de la universidad. Él es comunicador social y se especializó en marketing político y comenzó a trabajar y a identificar oportunidades en las redes sociales. Así es como crea su canal, Más Canal en Facebook. Mauricio, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerte acá. Hola Paola, cómo vas. Un saludo para todos allá detrás del receptor, porque ya no se dice televisión. Sí, ya se puede ver en múltiples plataformas. Hablamos de cinco, pero después les contamos más. Pues Mauricio nos va a contar cómo una crisis se convierte en oportunidad. ¿Cómo así? A ver, lo que pasa es que siempre he sido famoso de las comunicaciones, ya nos conocemos un tiempito, no vamos a revelar edades. Vamos a estar aquí contando un poquito de cómo sucedió todo esto, porque sí, es de las crisis. Pero ¿cuál fue la crisis mía? Yo venía de separarme, económicamente pues obviamente quedamos en la olla, así literal. Me vengo con mi hijo, me vengo para Medellín y ¿qué hago? Un periodo muy largo, enfermo, situaciones, en fin, muchas cosas. Me encontré con alguien y ese alguien me dijo que estaba haciendo perisco, alguien que, una amiga que conocí y le dije yo que es perisco y me llevó a las redes sociales a ver perisco. Y ahí empezamos a hacer un programa muy informal, salíamos a la calle a contar historias de la ciudad de Medellín, de las calles, de todo. Y le dije yo, ¿por qué no lo transformamos en un programa estructurado, serio, pues que podíamos hacer lo mismo, de una manera coloquial, contarle a la gente cómo es Medellín? ¿Y cómo hacer, Mauricio, para que esa pasión, esa habilidad, que ya se había aprendido y que podía comenzar a aplicarse, se convirtiera en un negocio que de ahí realmente pudieras comenzar a generar recursos? Nosotros, la rentabilidad no es inicial, no hay mismo. Eso yo digo que ese es el típico bambú. El bambú se demora en sacar el tallo mientras que hace raíces. ¿Y las raíces cuáles fueron? Estudiar el tema. Aprender de hacer televisión, porque a pesar de que habíamos recibido la formación y la formación en la universidad, no era fácil concentrarnos de pronto en hacer negocio, sino que por un hobby empezamos. Como la pasión también la tengo por los carros, por ahí fueron los primeros negocios, haciendo negocios de transmitir un rally en Gómez Plata, el primer rally que se hizo hace ya dos años, pues año y medio, que se realizó y empezamos por ese lado de los carros. Ahí empezó a ingresar algo de dinero. Después logramos un convenio con una entidad pública y entonces ahí ya empezó a entrar otro grosor. De todas maneras, hacer empresa en Colombia, hacerla monetizar, es buscarle también todas las alternativas. Apenas estamos llegando a YouTube, que ustedes lo manejan muy bien y los felicito porque es un ejemplo a seguir, empezar a monetizar por YouTube, empezar a monetizar por Facebook, cómo generamos los anuncios. Entonces, toda esa parte es la que hemos estado estudiando y íbamos en un proceso también de alianzas. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo me he quedado solo, o sea, tengo alguien que me ayuda a veces en cámara y edición, pero obviamente esto no produce tanto como para tener la empresa, esa comodidad, entonces se contrata por tiempos o se paga por el servicio. Está el abogado que es un socio, los socios míos son ellos dos en este momento, tres que hay, y empezamos a ver qué hacemos. Y comienzan a llegar una serie de personas a aportar contenidos especializados, quizás desde el neuromarketing, quizás a entender de ese desarrollo del ser incluso y abrirse un portafolio mucho más amplio, Mauro. Bueno, hemos logrado que llegue gente, hemos tenido programas de derecho de familia, un agradecimiento pues a los que han estado, abogados de familia especializados, un maestro en pintura, Francisco, que ahí la aprovecho y los saludo, que hace ratito no lo veo tampoco. Hablamos con otro abogado que es administrativo y hablamos de todo y montamos un programa en opinión pública que se llama Comentando, que retomamos ya con temas de actualidad y con todo ese espacio, más motores que si es con gente especializada en el sector motor, automotriz y tenemos un programa que se llama El Garaje. Nos juntamos aproximadamente conmigo nueve periodistas del sector automotriz y hacemos un tertuliadero los jueves por la noche, ese sí va en directo en este momento, todos los jueves por la noche abrimos El Garaje. Entonces ha dado un resultado interesante, nos juntamos para estar en Maridaje, para estar en la Feria de las Flores y ha venido mucha gente que ha dejado huella en el canal y aprendizajes muy grandes, porque como te digo, los temas de empezar una empresa a veces no es fácil, pero siempre si hay aprendizajes que nos llevan a dar ese paso adelante. Y como todo reto, se cumple esa meta y viene una nueva. ¿Cuál es la próxima meta o para dónde va Mauricio en este emprendimiento? Bueno, yo estoy muy contento porque estamos haciendo una alianza en este momento para empezar a transmitir por cable operadores. Esos cable operadores llegan a 400 mil hogares en Antioquia y vamos a hacer los procesos tecnológicos para hacer multiplataforma en tiempo real. ¿Qué nos permite hacer eso? Transmitir eventos vía streaming. Puede ser por canal dedicado o por los canales nuestros o por el canal del cliente, que se lo abrimos con el mayor de los gustos o en sus páginas lo podemos hacer para emitir esa información al público que ellos quieran. Entonces esa es la tarea. Estamos en un proceso de aprendizaje. Venimos de trabajar con plataformas y con switches virtuales, con un computador, celulares, luces hechas por nosotros que también a David Bolívar le llevo el saludo porque fue un muchacho que ahorita pues no está muy de lleno con nosotros, pero yo sé que está ahí pendiente, que se hizo el micrófono, se inventó cómo hacer unas luces LED y con eso empezamos a trabajar. Ya ahorita ya tenemos un dispositivo, una interfaz para el micrófono, tenemos las luces ya compradas porque se nos quemaron las que teníamos, pero nos hemos dado la pela, como decimos muy coloquialmente en Antioquia, para ir aprendiendo. Entonces cada pequeño error se convierte no en una piedra en el zapato y no en el tropezón que nos ayuda a seguir dando pasos más largos incluso. Entonces nos hemos reunido con algunas empresas y algunos empresarios del sector que han trabajado de pronto en la televisión tradicional para empezar a avanzar y a volar un poquito más alto. Las ambiciones son muchas, a mí me decían es que usted quiere ser como X canal de aquí regional o X canal nacional y yo le dije no, yo quiero llegar a ser internacional. Yo tengo la convicción que si uno sueña y como dicen por ahí piensa en grande, se pueden dar las cosas. Yo voy a dar el ejemplo con Paola, yo la conocí en la universidad, nos metimos en los seminarios de comunicación joven de Confama, ahí me disculpan la cuña y la vi como empezó a florecer allí cuando llega el noticiero CQN y todo esto y allá donde está. Y muchos deberíamos de seguir ese ejemplo, la dificultad esta es aquí, no está ni en lo económico ni en las situaciones de vida difíciles que se nos presenten. Yo empecé tres libros, un celular, un termo y un borrador para sostenerme el celular, así empecé mis entrevistas. Y hoy en día ya tenemos un tripo de pues hemos avanzado a pasos también de pequeños pasos, de tropezones, pero nos ha llevado a conocer mucha gente que nos ha llenado y nos ha permitido en este momento ser más Canal TV, un canal en Facebook que tiene aspiraciones, que ya tiene un contenido propio, con muchas ganas de volver a los en vivos. Sí tenemos programas en vivo, pero por los tiempos que esa parrilla demanda, porque ya vienen siete programas casi toda la semana y toca este cuerpecito de aquí para allá, entonces es trabajarle como a eso. Pero les aseguro que el que se proponga una buena idea y hay mucha gente apoyando también, estamos entrando a concursos, buscando conocimiento, el inscribirse en Cámara de Comercio sirve bastante. Es una cuña que hago porque a veces pensamos que legalizarnos es quitarnos dinero, no. Vean las inversiones que se hacen en educación, en todo lo que aprendemos a través de Cámara, en tema de mercado digital, que es una de las digamos habilidades que hemos adquirido nosotros, en los temas de formalización, de cómo llevar sus libros, cómo empezar a hacer esos trabajos, se gana demasiado. Entonces el problema no es ni el dinero ni nada, es ganas. Todo empieza de cero y de cero se construye lo que quiera. Todo empezaron muchas grandes empresas en garajes, ¿por qué nosotros no? O como decía yo en algún momento cuando transmitimos y se pixelaba la imagen, decía yo, hombre se pixelaba canal X por ahí o canal Y, no me va a pixelar yo. Entonces cómo no vamos a hacer nosotros algo grande y bueno. Y con la gente que ha estado, yo sé que hemos aprendido mucho, a todos, a todos, absolutamente a todos los que han pasado porque querían conocer, porque vieron, porque acompañaron, porque quisieron el proceso, gracias. Así de sencillo. Gracias y que en lo que estén sean exitosos. Él es Mauricio Serna de Más Canal TV, hoy aquí con nosotros en Negocios. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esta oportunidad de darle a conocer a mucha más gente lo que estamos realizando, a todos los emprendedores que ustedes traen acá y a todas esas expectativas. Usted también está pendiente de llegar a mis programas, porque tenemos que hablar mucho de esos temas de mujeres exitosas y a ustedes que sigan acá. De verdad, aprendizaje lo tienen asegurado con Juan Carlos, con Paola y con todo este equipo maravilloso. Entonces, tampoco se despeguen de negocios en tu mundo para que estemos siempre pendientes. Y a nosotros en nuestras redes, Más Canal TV, en Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram y síganos. Y próximamente la anunciaremos porque Cable Operadores estaremos en diferentes regiones de Antioquia. Este es Negocios.